El presidente ruso no acudió a su cita en la cumbre por la paz de Hamburgo. Su desaparición podría tener repercusiones en el... Creo que Makarov ya ha jugado su próxima baza. Si ha asomado la cabeza es que no tiene intención de esconderse. ¿Por dónde buscamos? Por África. Makarov ha utilizado paramilitares para enviar cargamentos a Sierra Leona. Desde allí los traslada a Marruecos y luego a España. Los lleva hacia el norte. Justo hasta la puerta de su majestad. ¿Cuál es la carga? No lo sé, pero es importante para él. Pues los quiero. Podemos acercarnos por el río. Hay una fábrica en el campamento donde almacenan el material. La milicia lleva meses exterminando a la etnia de las montañas. Eso está infestado. Makarov no tomaría tantas precauciones si esto no tuviera un propósito. Y es posible que ese cabronazo lo supervise todo personalmente. Personalmente, pues si asoma la cabeza, se la volaremos. Nicolás, estamos en las afueras de la aldea. Recibido. Lo recogeré en una hora. La fábrica no queda lejos. El cargamento debería estar allí. Vamos allá. En silencio. Procuren pasar desapercibidos. Esto está lleno de milicianos. So, no se me vuelva a morir. Discúlpese de usted mismo, viejo. Se acercan, amigos. Al suelo. Vamos. 2 enemigos a las 12, a por ellos . . 47 . Van a asar a ese pobre desgraciado. No si antes los asamos nosotros a ellos, cuando quieran, Yuri. Vamos. Tangos delante. Alto el fuego, son muchos. No cometan ninguna estupidez. Bien, prepárense. Vamos. Fuera de la carretera. Al suelo, ya. Calma. Calma. Despejado. Despejado. Dos más en el puente. Tendremos que abatirlos ambos. Esperen a que pase el camión. Fuego. Vamos. Vero, la fábrica. Está a carretera arriba. Bien. Soak y yo avanzaremos. Yuri, usted vigile. Busque una buena posición en el tejado y cómranos. ¡Ah! ¡Atención! 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 Enemigos acercándose a cinco metros. Tienen dos más por el oeste. Elimínelos. Avanzando. Otra patrulla en la carretera. ¡Mátelos rápido! ¡En marcha! En marcha. Vamos a entrar. Despejado. ¿Despejado? ¡Aquí no hay una mierda! Nicolai. En la fábrica no hay nada. Ni rastro de Makarov. Debe de haberse trasladado al cuartel de la milicia. En el centro del pueblo. Pues vamos para allá. Atentos. Tenemos compañía. ¡Rosalde el comienzo! ¡Rosalde el comienzo! ¡Rosalde el comienzo! ¡Rosalde el comienzo! ¡Judy, corra! ¡Amer! ¡Suscríbete! 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 ¡Por aquí! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Por aquí, Yuri! Creo que sabes que estamos aquí. Lo único que he visto es que estamos en el centro. ¡Incorrecte! 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 ¡Por aquí, Yuri! Creo que saben que estamos aquí. Lo único que importa es el pergamento de Bancarau. ¡Incorrecte! 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 ¡Felicintín! ¡Z catspa! ¡Volacja de losẫn! ¡Reviéntenos! ¡Suscríbete! ¡Se acerque a otro vehículo! ¡Destruyalo! ¡Contacto al frente! ¡Fuego demorado! ¡Fuego demorado! ¡Arriba! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Se escuchan encima toda la milicia! ¡No separe al encarar un plancho, papi! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Vamos a la izquierda! ¡Fuego demorado! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Fuego demorado! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Silenciados! ¡Un gran número de miliciados! ¡Adiríjate aquí! ¡Estaremos una calulosa bienvenida a Jury y al mortero de Tejano! ¡Enfíate a escupir proyectiles! ¡Suerden de la ropa! ¡El mortero! ¡El mortero! ¡Ha llegado un malo vehículo por el mortero! ¡Adiríjalo! ¡En la aldea sólo hay enemigos! ¡Un ser mortero contra todo lo que se pueda! ¡Siga dándole al mortero! ¡Un gran número de milicianos se dirige hacia aquí! ¡Estaremos una calulosa bienvenida a Jury y al mortero de Tejano! ¡Puede de no me han perdido los enemigos! ¡Enfíate a escupir proyectiles! ¡No me han perdido los enemigos! ¡Siga dándole al mortero! ¡No le han perdido los enemigos! ¡Siga dándole al mortero! ¡Cantil un gran número de milicianos se dirige encima de mi suerte! ¡Maldés, sólo hay enemigos! ¡Un ser mortero! ¡Siga dándole al mortero! ¡No le han perdido! ¡Siga dándole al mortero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!